¡Hola! Muy buenas muchachos y muchachas. Bueno pues hoy aquí vamos a traer un paquete bastante grande de la casa de Tempo de Amazon y vamos a ver qué es lo que vamos a traer en esta ocasión. Vamos a abrirlo y vamos a quitar esta caja que seguramente queda muy grande pero luego el interior es más pequeño. Así que vamos a abrirlo para ver qué es lo que va a traer en esta ocasión. Ahí está. Aquí tenemos la cajita que es la que nos interesa. Ahí. Bien. Bueno pues esto es un juego de destornilladores. Vamos a ver si lo podemos pillar bien. profesionales de la casa de Tempo. Aquí lo tenemos. Son 20 piezas las que trae y son para uso profesional. Bueno pues este tipo de reparación que queramos hacer pues nos va a venir con esto. Bueno pues esto viene muy bien con su bisagra, no como en otros que viene con el plástico. Aquí trae su bisagra para que le dure y que aguante nuestro maldito. Bastante grande, una media bastante grande. y vamos a abrirlo. Ahí. Bueno pues aquí tenemos el juego de herramientas completo con destornilladores. Este es plano para espacios pequeñitos donde tengamos que meterlo en espacios pequeñitos. Está ahí. Y este que tenemos aquí que es el mismo pero en estrella. El mango está tratado técnicamente para evitar que se rompa o que se topee. Así que las puntas son magnéticas donde podemos coger tornillos. ¿Vale? Así que puede coger tornillos. Este grande. Vamos a coger uno más chiquito. ¿Vale? Vienen magnéticas. También se le puede quitar el imán si queremos. Pero fíjate que vienen ya magnéticas. Bueno pues estos son los diseñadores los más grandes. Este. Digamos que es el más grande en plano. Ya va a estar muy bien, muy bien, con muy buena calidad. El mango económico para que se agarre bien a la mano con sus puntitos antideslizantes para evitar que se nos gire. Y la conexión entre el mango y el metal, este que tenemos aquí, pues está fusionado de esta forma que esto es imposible de que se escape o que se pueda girar. Ya que estamos hablando de unos diseñadores de la marca de Tempo que son diseñadores profesionales o de uso casero o plan casero. ¿Vale? Cualque chapullo que queramos ser por casa o lo que queramos ser, fíjate que son bastante buenos, bastante calidad. Y aquí tenemos el plano, el estrella como decimos aquí en España o el fili, esta punta del fili, correctamente. Y además tenemos estos. Tenemos estos, tenemos dos, creo que es, sí, dos. De este ya de ocho. Aquí nos viene dibujado y los milímetros y la medida que hay demás para que no tengamos ningún, ningún estupacación. Y estos de aquí, pues son para reparaciones como de teléctronas móviles o cualquier cosa que queramos reparar de electrónica o abrigo que es caja o algo. No van ni perfectamente. La punta está tratada técnicamente y también pues tiene un sistema para evitar la corrosión o el óxido. Está tratado con materia especial para evitar que se oxide. Yo tengo uno aquí parecido, que son estos, que son parecidos a estos que tengo yo aquí, que también son muy buenos. Estos ya los probaremos. Tienen que ser buenísimos porque al ser profesional pues tienen que durar. Luego aquí yo el tateré, he puesto un soporte y son muy buenos. Estos vienen plano y fili para cualquier tipo de reparación. Lo que me ha gustado ha sido el maletín que viene con sus bisagritas, no como muchos que vienen aquí con un plástico, que cuando abrimos el travese ya se ha partido. Lo tenemos que tirar. Porque se nos cae el travese y demás. Aquí vemos que el juego está muy bien alineado, lo tenemos todo clasificado. Y donde vamos a poder coger exactamente cualquier tipo de destornillador para cualquier reparación. Bueno, como os digo, las puntas vienen magnéticas. Todos vienen con las puntas magnéticas. Para poder coger cualquier tipo de atornillado. A la hora de atornillar pues para que el tornillo no se escape o que no se nos caiga. Pues ahí, ahí, ya se queda ahí pillado. Al ser magnético pues ya directamente, no más que cogerlo y enfocarlo y ya vamos a apretar los tornillos. No tenemos que estar con ellos pendientes de que se nos cae el tornillo, que se nos escapa, que demás. Así de esta forma, fíjense que se queda ahí fuerte, fuerte. Y ya podemos atornillar. Perfectamente. Bueno, pues esto lo voy a dejar abajo el enlace por si a alguien le interesa o si alguien quiere verlo. Como os digo, es un maletín que está muy bien para transporte, para cualquier reparación que queramos en cualquier vivienda, en cualquier taller. Y van a venir perfectos. Así que, si te ha gustado este vídeo, dedito para arriba, comparte, suscribirte y nada, comenta. Y hasta el próximo vídeo. Esto es una vez sin ser realito, pues tenemos un maletín que está muy, muy bien. Y que tenemos 20 piezas. El maletín trae 20 piezas. Y que son perfectos para cualquier tipo de reparación. Así que, ya lo volveremos a ver que tal viene el juego este del tornillo. Así que, ¡hasta luego muchachos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!